Árbol de problemas. Como gerente de proyectos, eres como un capitán de un barco con responsabilidad de navegar el proyecto a su destino. Para llegar al destino a tiempo y dentro del presupuesto, necesitas identificar claramente tu ruta y objetivos antes de empezar, para enviar correcciones costosas más adelante. En el lenguaje de proyectos, esto significa preguntar, ¿qué problema pretendo abordar y qué enfoque usaré? Entendiendo la primera parte, el problema central, sus causas, raíces y efectos en los interesados, puede ser abrumador. El árbol de problemas te ayudará a visualizar el problema completo, para que puedas planificar un proyecto efectivo. Tomando el ejemplo de UNITAS, una organización que ayuda a comunidades de la región delta. El equipo de UNITAS sabe que la tasa de enfermedades causadas por el agua ha aumentado en la comunidad. Pero existen diferentes opiniones sobre las causas y efectos de este aumento de enfermedades. Así que para tener a todos en la misma página, han decidido construir un análisis de árbol de problemas. Primero han acordado que el problema central es incremento de enfermedades causadas por el agua. Este es el tronco del árbol e identificarlo es un factor crítico en la construcción de un árbol de problemas exitoso. Una vez el problema central está definido, el equipo de UNITAS explora sus causas. Estas causas forman las raíces del árbol de problemas. Pueden ser varias causas en niveles diferentes. Una causa que UNITAS descubrió es que algunas familias no pueden pagar letrinas sanitarias. Otra causa es que las familias están usando el agua del río para beber, mirando las ramas del árbol de problemas. Estas identifican los efectos del problema, tal como aumento de enfermedades y muerte en niños. Con esta idea, el equipo de UNITAS está listo para continuar con el siguiente paso. ¿Decidir qué causas de enfermedades provocadas por el agua abordará su proyecto? ¡Suscríbete al canal!